¡Suscríbete al canal! De transmisión directa, este año tenemos el tejido huichí, tenemos uno de juegos y música ancestral y otro de cerámica. Eso para el público en general y capacitación docente, ¿no es cierto? ¿Cuándo comienza? Estos comenzarían el día mismo lunes a la tarde comienza el de juegos ancestrales. Y durante la semana se van a ir desarrollando los otros que ya luego les daré el contacto para que puedan llamar. Después tenemos los talleres totalmente gratuitos para las escuelas que ya están todas anotadas. Así que va a haber una gran actividad donde los abuelos que nos visitan van a ir a dar su palabra. También hay un taller, este taller de juegos ancestrales también va gratuitamente a las escuelas. La señora del maíz, un trabajo de un artesano y un músico de Colombia que nos está visitando, que lleva todo el trabajo sobre lo que significa el maíz en toda nuestra América. Después también tenemos otro de música étnica, como dije, el encuentro con los abuelos en las escuelas. Y la señora del maíz también se va a presentar en la Feria del Libro. El día jueves va a estar ahí en esa jornada para las escuelas, así que creo que vamos a llegar a muchísima gente este año. ¿Cuándo es la apertura y en dónde? Bueno, la apertura va a ser el día lunes 12 a las 20 horas en el auditorio del Portal del Lago con el espectáculo de Silvia Barrios y Facundo Cámpora, que se llama Catinaj. Que tiene el nombre de un documental filmado en lo que es en Impenetrable y es Las voces silenciadas. Durante mucho tiempo la gente del monte no realizaba su canto así de manera pública. Ellos lo hacían en silencio, en silencio, perdón, dentro del monte. Y luego de este trabajo que Silvia hizo maravillosamente, empezaron a salir y a contarnos y a entregarnos el maravilloso legado del canto ancestral. Así que de eso se trata un poco el espectáculo. Hay algunos músicos invitados, así que están todos invitadísimos a esta apertura. En el auditorio del Portal del Lago va a haber un bono de contribución de 50 pesos, que es muy poquito, o un alimento no perecedero y útil escolares para las comunidades de Tartagal-Salda. Que el día martes a las 5 de la tarde, aprovecho también para invitarlos, va a estar su presentación a través de un documental realizado por la nueva área de Pangea, que es el de audiovisual, que se llama Gaia, a cargo de Gabriela Espina. Hicimos este documental allá para que ellos cuenten su realidad. Así que aquellos que les interese y tengan ganas de conocer y de ayudar, se pueden acercar al hall del Hotel Italia, que es donde vamos a estar todos los días, allí en la muestra de arte nativo y también como una oficina de informes. Así que en el hall del Hotel Italia, entonces, que está en el centro de nuestra ciudad, allí van a conseguir toda la información sobre esta semana, que está muy completa en cuanto a actividades. Así que los esperamos, como siempre, en nuestra página, pangeaes.com o al celular de Carlos Paz, 3541-579641, para cualquier información. Cristina, ¿y el cierre cuándo será? Bueno, y para cerrar esta hermosa semana, como hacemos siempre, el viernes 16 con la ceremonia central de pago en el Parque Estancia La Quinta. Allí los invitamos a todos los ciudadanos que quieran acercarse, a las escuelas, a todo. No tiene que ver con lo religioso, hemos tenido a veces alguna confusión con esto. No, es simplemente tomarnos un ratito para devolverle a la tierra todo aquello que nos brinda. Entregarle los mejores frutos, las flores, entregarle nuestras canciones, van a haber artistas. Es totalmente gratuito. Así que los invitamos a pasar ahí un día de encuentro y de poder pensarnos juntos a ver cómo es nuestra estar en esta tierra. De qué manera estamos comportándonos, de qué manera podemos mejorar. ¿Qué le queremos devolver y decir a la tierra? De las 11 a las 17 horas, entonces, en Parque Estancia La Quinta, los esperamos a todos.